Gracias por ver el video La misma cantaleta día y noche Ay, tú no te cansas, ok Mami, aquí no hay nada Quédate tranquila Que eso no es verdad Que ella solo es una amiga Mami, aquí no hay nada Quédate tranquila Que eso no es verdad Que ella solo es una amiga Mamita, déjame explicar Sabes bien que no estoy pa' foco Lo que pasó que entre nosotros Sé que te dijeron Y que te dieron Por el Facebook Con un tremendo party en una foto Y eso no es verdad Que sabes que no es así Mami, si solo te quiero a ti A que sigan hablando Y explicando Comentando Si lo que tengo es para ti Mami, aquí no hay nada Quédate tranquila Que eso no es verdad Que ella solo es una amiga Pero que pasa, mechuga Parece mentira Parece mentira Ya te expliqué Que esa chica solo es una amiga Lo que comentó la cura Ya cuando te contó la vecina Si nada no es cierto Si fue la única en mi vida Tranquila mamá Que es la primera vez que todo eso se ve Ay, tranquila bebé Mi primera dama Y eso le duele Le duele cuando te miro Cuando te beso Y cuando te toco Y mira como ellas te llaman Para darte el perro Andan a los locos Y escucha que dicen Que se estaba en la pachanga Por ahí me vieron En Belén del Mar Por ahí me vieron Por allá por la Cecilia Por ahí me vieron Mami, deja ya no se lo ojí La patraquilla Que se estaba por el Capri Por ahí me vieron Que se estaba por Galeano Por ahí me vieron Que se estaba en Miramar Por ahí me vieron Ay, esos comentarios Me van a matar Lo que te dijeron de verdad ¿Cómo? Lo que te dijeron de verdad ¿Cómo? Lo que te dijeron de verdad Si es que no refleja, si quiere preguntar por aquí Ella pregunta rápido, si quiere preguntar por allá Y mira lo que le conté Ahí está, se sabe la marina, por allá por paradero Por allá me viene, hospedada en un pelea Por allá me viene, nena tú eres la vida mía Está bueno ya Que se andaba por el morro, por allá por el motorro Por allá me viene, el caballo o el zorro Por allá me viene, auxilio, socorro Eso es mentira, que lo hace duro Yo no estaba en nada, con mi madre entero Eso es mentira, que lo hace duro Yo no estaba en nada, con mi madre entero Me dieron gato por liebre Enrique y elefante por cancura Yo no estaba en nada, con mi madre entero Yo no estaba en nada, con mi madre entero Yo no estaba en nada, con mi madre entero Esas son las cosas que pasan porque tú no confías en mí Yo no estaba en nada, con mi madre entero Yo no estaba en nada, con mi madre entero Yo no estaba en nada, con mi madre entero Yo no estaba en nada, con mi madre entero